¡Uy! ¡No! ¡No! Una de estas cosas que se te cuelgan en las partes ¡Aguas! ¿Tú qué eres? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Dale! ¡No, no se me va! Igual me lo encuentro por aquí tirado Desangrado y asesinado ¡Un oso! ¡Que no es un oso! ¡Oso otra vez el puma! ¡De vera! ¡Qué onda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5, el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y antes de comenzar quiero decirles que si están dándose cuenta que yo sé que si se están dando cuenta que casi no estoy subiendo capítulos de Far Cry es porque en estos precisos momentos cuando estás viendo este video estoy de viaje por Guadalajara entonces no puedo grabar más capítulos solamente dejé unos cuantos grabados créanme que me esforcé mucho para dejar suficientes videos grabados pero créanme que en cuanto regrese en cuanto esté de regreso a Aguascalientes voy a retomar otra vez todas las series tal cual como van incluyendo Ark incluyendo Ark y todas las demás así que no se preocupen pero como siempre les recuerdo que si les gusta esta serie su apoyo dejando sus likes y sus comentarios me ayudan muchísimo para que la pueda seguir subiendo no no que hice creo que le avent no le aventé un cebo ok no no pasa nada por un momento creí que le había aventado una granada pero siempre no estaremos más seguros últimamente no me ha salido bien la cosa pero las cosas van a cambiar solo hay que hacer la prueba y asegurarse de que funcione la secta utiliza a los ángeles para recolectar las flores de gozo en una granja cercana yo lo haría allí pero esas criaturas se ponen nerviosas enseguida entra sin hacer ruido coloca el cebo y ponte a salvo estoy seguro al bueno en un 75% de que la fórmula es esa así que ten mucho cuidado o sea que ya encontró la forma de curar a la gente ya podemos realizar la prueba ensayo clínico seguir esta misión ojo que esta misión que tenemos ahorita es la última la última me tengo que llevar esto de aquí es un cebo todo raro ok es un cebo extraño eh esto que me acabo de llevar conmigo es un cebo extraño y bueno ojo que esta es la última misión que queda en la región en toda la región no veo ninguna otra misión principal así que puede que ni siquiera logre terminar esta misión a medio camino me puede secuestrar la loca de los gatos no como se llama la hermana de la hermana de Joseph no se la verdad si sea su hermana su prima su protegida la cosa es que es una de los locos forma parte de los locos y eso me basta y me sobra para querer señor no quiero decir matarla suena muy fuerte decir matarla darle su merecido no digámoslo de una forma que no suene tan violenta porque luego me van a decir que soy un sádico no darle su merecido así de fácil y simple flores raras de droga me voy a alejar de aquí a esa le vamos a meter un escopetado déjenme acostumbrarme bien otra vez a los botones de esto si ok 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 lo de los botones está bien nada más que si me aturdí un poquito disculpadme disculpadme que resulta que si me pude aturdir un poquito con esto que pasa si me aviento desde acá llegare acaso llegare hasta ya por favor dime que oh excelente que buen aterrizaje de los mejores aterrizajes que haya hecho en mi vida estamos cerca de la zona igual yo queria hacerme un viaje rapido pero creo que no es necesario si largo de aqui a ver si no me saltan unos locos aqui por el barranco estoy muy pero muy mal posicionado en cualquier rato me pueden brincar ya estamos en el sitio eh ya estamos en el sitio si me descabecho a este agente soy el doctor queria recordarte que no debes alterar a los angeles si se cabrean no podras probar el juego de prueba lo ignoraran y quedaras en manos de una horda rabiosa ok no alterar a los angeles los angeles son los loquitos estos estos loquitos que le salen brillos le sale humo extraño humo de droga a mi me gusta llamarlo asi simplemente humo de droga justo en la pelona como debe ser alguien lo vio no me digan que alguien lo vio escucho un sonido eh como que alguien se queja pero no estoy seguro de que sera lo vio lo vio no no lo vio bien pone el cebro el cebo sobre la mesa ya estan muertos todos los normales se les podria llamar asi ahora solamente tengo que llegar a este lugar lo mas calladito posible lo mas calladito y si me aviento volando igual y si eh igual y si volando feliz asi justamente cuidado cuidado que caes en la hierba y te me drogas cuidado que caes en la hierba y te me drogas brother y entonces ya no te vas a enterar de nada cuando no menos los dientas ya vas a estar volando en el Valhalla bien a gusto en el Valhalla porque en el Valhalla no se acabo de grabar God of War y se fue lo primero que se me vino a la mente recuerden que todos estos videos los estoy grabando juntos acabo de grabar 3 videos de God of War estoy grabando estos de Far Cry y bueno mi garganta esta un poquito cansada perdonad si si la escuchan medio rara pero pero eso no acabo de grabar este es el quinto video que grabo hoy y mi garganta se me cansa se me cansa tranquilo 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 a ver poner el cebo como lo saco cebo 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 creo que ahí está sube al tejado del cobertizo o sea de este lado que nadie me vea que nadie me vea por aquí vamos 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 a ver que sucede a ver que es lo que sucede pasa una cosa estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla pero el problema es que estoy viendo un frasco entero así que quizá no lo haya puesto no sé cómo afectará eso al resultado si aún no has colocado el cebo puedo reconsiderar nuestro plan déjame pensarlo un momento muy tarde mono muy tarde lamento decírtelo que muy pero muy tarde adiós lamento decirte amigo mío que la rega uy ¿qué es esto? un pavo míralo un pavo inteligente que llegó disfrazado de otra cosa ahora resulta que los pavos se disfrazan ¿no? conseguir muestras de las cosas estas piel de no sé qué y sacamos muestras tres pieles intactas de oso de oso pardo necesito tres pieles intactas de oso pardo ¿de dónde carambas voy a sacar pieles de oso pardo? la loca esta me va a secuestrar mírala ahí está ¿la ven? y me da una misión como ¿por qué esta tipa me daría una misión a mí? ¿la hacemos? ¿qué dicen ustedes? ¿hacemos la misión de ella? vamos a hacerla vamos a hacerla creo que ya me la voy a descabechar me avienta todo el tufo de tacos de suadero ahí en la cara se acababa de echar unos tacos de suadero con una buena cantidad de cebolla y su cilantro y todo y es justo lo que respiré en ese instante no entiendes lo que intentamos construir no ni idea es que te da igual veo como sigues este camino llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal ellos están en paz quieren estar aquí sé que tienes tus dudas pero este es el único final posible y nada de lo que hagas lo podrá cambiar tus amigos amigos del exterior el miedo los controla no lo comprenden este pero él sí él te guiará el Marshall eh novato venga no pasa nada ese mi Marshall que cuentas feliz o qué onda sé que has venido a por mí no pasa nada ella lo sabe como todo el mundo crees estar haciendo lo correcto crees que debes rescatarme pero no quiero no quiero volver jamás tú te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida o sea lo que estás haciendo con ella sabes nos dicen nos dicen que podemos ser cualquier cosa ¿no? un cantante famoso un deportista de élite una estrella de cine que todos somos novatos con talento pero no eso eso no es cierto llevamos llevamos vidas aburridas haciendo lo que nos mandan a hacer otros día tras día todos hablan del libre albedrío pero en serio ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? no novato no vivimos nuestra vida sino la de otros creemos ser libres pero es mentira es una ilusión joder tío ya estoy harto harto de decir sí a todo estoy harto de ser el chico de los recados y estoy harto de recoger la basura estoy harto estás bien drogado que es diferente porque si la vida es así ¿qué sentido tiene? este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser feliz ok bien Marshall bien por ti ¿cómo me lo llevaré de aquí? me encargaron que lo salvara pero ni idea al fin y al cabo no es a eso a lo que se reduce todo a ser feliz no Marshall no la vida también tiene tristeza si tienes que aceptarlo Marshall te estoy hablando Marshall tienes que aprender a vivir con todo Marshall es Marshall que no hace caso chihuahuas ¿ahora dónde voy? veo la luz y quema no confíes en el gozo debes encontrar al Marshall ok 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 estoy reaccionando estoy reaccionando voy para el Marshall no confío en el gozo no lo confío no lo confío voy tras el voy 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 y ¿cómo sabe todo? ¿cómo sabe este tipo de las puertas? ¿cómo sabe él? atrapa al Marshall novato tienes que salvarlo ahí voy ahí voy permíteme pero ¿cómo sabes de las puertas? ¿acaso estás en el mismo reino que yo? déjalo en paz déjalo en paz ¿también estás bien drogo? ¿vieron que decía eliminación? decía eliminación o sea que ¿me lo linché o qué? vas muy bien el Marshall el Marshall ¡drogas no! ¡no! ¡drogas no! ¡no! ¡por Dios! ¡ve! ¡para ya! ¡calma! ¡vale! ¡vale! solo es para aliviar el dolor ¡no! ¡drogas no! ¡no! ¡baja las armas! ¡no puedes salir del brazo de golpe! ¡sí! ¡sí puedo! ¡sí puedo! ¡sí! ¡muy bien! ¡por favor! ¡muy bien! ¡no, no! ¡estoy loco! ¡muy bien! ¡no os acerquéis! ¡muy bien! ¡pues tú! ¡mádee! ¡tumbaos! Sigo viendo mariposas Yo sigo viendo mariposas Y toda la cosa Sigo estando bien drogo Golpea muy fuerte esa droga de la fey No, ¿cómo se llama la tipa? ¿Cómo se llama la tipa? Lo olvidé por completo ¡Qué gozada! Me dieron un logro que se llama ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Faith no nos dejará pasar Quería devolverte el golpe Así que prepárate Faith Se llama Faith Algo así Como destino Según yo, Faith Significa destino en inglés O algo así Vamos a recuperar municiones Vamos a recuperar municiones Aquí donde dice munición Compramos todo lo que nos hemos gastado ¿Me alcanzará para un arma? ¿Acaso me alcanzará para un arma chida? Esta escopeta no estaría nada mal Si me regalaran Esta no la había visto Creo que esta es nueva Creo que esa arma es nueva No la había visto Pero esta es No, esto no es una escopeta Este es un lanzagranadas Arma nueva Arma nueva Estoy estrenando arma Una nueva escopeta Último modelo Que por lo que se ve Por lo que ve Es mata santitos Por lo que se ve Esta es de los que los destripa No, nada mal los mata Los destripa Es lo que le sigue Compra y personaliza helicópteros Aquí no me importa Tengo mi escopeta Esta y con esta me doy por servido Ahora vamos a disparar una Muy bien Muy bien Suena perfecto Y creo que tiene más cadencia de tiro Tiene munición Este Incendiaria O sea que le puedo disparar a alguien E incenderlo Ponerlo on fire Inmediatamente Son las mejores armas Que pude haberme conseguido En este punto ¿Creen que le di? No, creo que ya se larga Creo que ya se larga Justo Ahí 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 Nada, ya se me fue Hijo, así nada más Estoy gastando Munición a lo loco No debería No debería Ahora El asunto aquí es ¿Qué me queda por hacer en este lugar? ¿Solamente me queda vencer a Faye? Y ya Sería todo Supongo que tendré que esperar A que ella me secuestre O En su defecto Podríamos venir a este lugar Y Saquearlo Sí, ¿por qué no? Me gusta la idea Ah, caray ¿Qué pasó? Hay una de estas cosas Que se te cuelgan en los bajos Bing, bang Guara, guara, bing, bang U, i, u Ah, ah Ese búfalo No se la creo que sea búfalo, eh Ah, caray No, no Una de estas cosas Que se te cuelgan en las partes Aguas ¿Tú qué eres? No, no, no No, no, no No Espérate, espérate, espérate Dale No, no se me va No, no se me Se me fue ¿Cómo es posible que se me haya Se me fue el puma? Igual me lo encuentro por aquí Tirado, desangrado Y asesinado Un oso Que no es un oso ¿Oso otra vez el puma? ¿De veras? ¿Otra vez el méndigo puma? ¿Qué te pasa? No, no, no Tranquilo Soy yo, viejo Relájate Relájate, viejo Soy yo Somos amigos Se supone Tú, tranquilo Todo era parte de mi plan De 48 pasos Ahora solamente tengo que llegar De aquel lado Está medio lejezones Ay, no manches Si sí salté Si sí volé Sí volé Claramente se vio que volé Claramente se vio que sí había volado Pero Siempre no Dice la gente Siempre no Al camino voy No puedo esperar Al camino voy ¿Se murió? Por favor Dime que se murió Sí, se murió ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Una diaconisa! Estás libre, muchacha ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Escucho voces en mi mente Ahí está, mírala Infeliz ¿La ven? ¿La ven ustedes? No me digas que es una misión No, no, no Es solo una alucin... ¡Muere! 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 Ven, nueva escopeta Se los dije Mi nueva escopeta Es la onda Salvé a la chica Me quedé con la piel Del oso, creo Me reventé a tres tipos Que no valían la pena Aquí, incluyendo A una de las diaconisas De la tal Faith Que bien merecido Se lo tiene Otro oso, loco Y no es un oso, ¿eh? ¿Qué eres? Eres un Venadito Lo mejor será Que bajemos por aquí Y estando en la posición Más elevada posible Hacer reconocimiento De zona Vamos a hacer un reconocimiento Como desde aquí Más o menos Creo que alcanzo a ver A todos los enemigos Uno, dos, tres, cuatro Hay una alarma Dos alarmas Pero solo veo cuatro enemigos Y eso me da mala espina Dudo mucho Que solo haya cuatro Lo dudo Lo dudas, Epsilon Lo dudo muchísimo Como no tienen una idea No me puedo confiar De esto Pero bueno Es lo que sale ¿Otra vez tú, mona? ¿Otra vez tú, mona? Ya, rómpete ¿Por qué? ¿Por qué me atormentan Mis sueños? ¿Por qué? ¿Yo qué le hice A la vieja loca? ¿Yo qué le hice? ¿Helicóptero? ¿Avión? Hay algo pasando A toda velocidad Por encima de mí, eh Algo pasando A toda velocidad Por encima De mí ¿A quién le daré? ¿A quién le daré? No se ven enemigos Por aquí ¿Otra vez tú? No, de hecho ¿Qué eres? Eres un pavo Ok, no pasa nada Estoy bien drogado Estoy bien drogado Ahora veo pavos Ah, no manches ¿De veras, mendigo pavo? ¿De veras? ¿De veras, pavo? Se muere A puro puño limpio ¡Oh! No, ya Adiós ¿Serable pavo? ¿Qué le pasa? Todavía de que le perdono la vida Y se le ocurre ¿Ven? Uno trata de ser buena persona Pero No se dejan Muerto, muerto Muerto, muerto 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 No me digas que eran todos Me quedó una bala Me quedó una bala Sale uno Sale uno por la puerta No sabe ni de dónde Le llovió No, espérate Espérate, espérate No me veas No me veas, no me veas Ok No me vio A ese lo tengo que dar Con una balita extra Para que se alcance a morir Pero le doy No le di Qué loco Ahora le van a hablar A sus refuerzos Y va a valer caca todo Sí, míralo ¡Eso! ¡Ja, ja! Le di justo antes De que tocara la campana Justo antes De que tocara La alarma Me lo alcancé A linchar Y creo que hasta Le di en la pura cabeza Para terminarla Justo en la cabezota Toda nuestra Toda nuestra gente Se la regalo Es de ustedes Administrenla Toda suya Para siempre ¡Agua! Ah, caray Pues veo cosas Medias extrañas En la pared, señor Se me hace que Sí está embrujado ¡Ah, caray! ¡Ah, chirrión! ¿Escucharon la musiquita? ¡Ah, caray! ¿Escuchan la musiquita? Se me hace que Sí anda embrujado Esto, señor A mí se me hace como Que sí está embrujado Esto, señor Y yo que creía Que esto no podría Ir a peor Y yo también Pero después De escuchar esa música ¿Hay alguien por aquí Que pueda ayudarme? Cálmese, mono Estoy explorando el lugar A ver si es cierto Que está embrujada La casa Capaz que ahorita Voy a un lugar Y me teletransportan A otro, ¿no? ¿Hay alguien por aquí Que pueda ayudarme? Voy por un lado Y me teletransporto A otro A ver ¿Embrujado de qué manera? Hay diferentes tipos de De lugares embrujados Hay lugares que están embrujados En los que se aparecen Fantasmas O Cosas por el estilo Y hay otros lugares Que están embrujados En los que simplemente Se mueven cosas Claro que con el solo hecho De que se esté escuchando Esa música rara Ya Me da muy mala espina ¿Será que lo que está embrujado Son los cuadros? Vean Las imágenes tal vez señalan lugares Sitios importantes Y aquí no se me aparece nada Bueno Mientras no se me aparezca nada Yo para qué le busco, ¿no? Digo ¿Para qué buscamos a los embrujados? No, no, no Si está embrujada Que esté embrujada Igual yo no la voy a buscar No la voy a buscar Qué bueno que esté embrujada Ahí quédeseme tranquila La casita embrujada, ¿eh? ¿Quién la queye? ¿Quién la queye? Yo voy a esperar aquí tranquilamente A que alguien me secuestre De un cazafantasmas 16 personas murieron en este hotel Por una catástrofe Y quieren que crea Que no hay ni un fantasma Ya Todo el condado es espeluznante Hay incluso una secta Estrambótica Que controla unos cuantos negocios Menuda panda de raritos El hotel Hot Springs Rebosa actividad paranormal El ectoplasma se manifiesta De forma de niebla No me creo que nadie De mi círculo Se haya topado con este lugar Seguro que consigo salir En la tele Si doy con la persona adecuada ¿A quién llamo? Creo que ese de la avioneta Me acaba de ver Sí Me acaba de ver justo ahora ¡Oh! ¡Chocaron! ¡Chocaron! ¡Y se mataron! ¡Pobres idiotas! Ok señor Acabo de ver algo Paranormalísimo Como no tiene una idea ¿Vis dos aviones Chocando uno con otro? De forma bien loca Pero déjenme Ver ¿Qué necesita? Ya sé que parece increíble Pero Hay un oso asesino En la cueva de Lidia La secta le metió Esa droga suya Para convertirlo En una super criatura La cosa le salió mal Y el bicho Se descontroló Tiene muy mala leche Y es duro de pelar Enviamos a un grupo A matarlo Pero ninguno de ellos Ha vuelto Ojalá tengas Lo que hay que tener Para cargarte A ese cabrón Hazlo Antes de que mate A alguien más Un oso dices Un oso dices Por favor Los osos a mí Me hacen los mandados Mono A mí Mándame a matar Yo qué sé Dragones Algo así Los osos ¡Ay! Hablando de ositos Hablando de Y es pardo Y es un oso pardo Justo de los que yo ocupaba ¿Cómo supieron Que necesitaba un oso pardo? ¿Cómo lo supieron? Hola, Faye Dame beso, Faye Bésame Estoy bien drogo Estoy bien drogo Aguas, aquí hay otro Salieron de a dos ahora ¿Manda a sus mendigos asesinos A disfrazados de Faye? No sé cómo los puedo ver Tan sabrosas Debo estar demasiado drogado Como para ver a esos dos Como una chica sexy Escucho un oso Escucho a un oso Pero no lo veo Debe estar por Ahí está Ahí está Ahí está Pero es negro Yo necesito un opardo Viene, viene, viene ¡Ándele! A la velocidad de la luz Y me la reventé A la velocidad de la luz Y perló La pobre Cosa esa Que ni siquiera me acuerdo Cómo se llama Hola osito Ahí quédate No te muevas Ahí quédate No te muevas Gracias por no moverte ¿Tú qué? ¿Pelaste? Por favor dime que sí Gracias Gracias por morirte mono Ahora puedo salvar A estos dos pobres prisioneros Que no sé si me serviría Ya deja de moverte camioneta Voy a salvar gente Que está arriba de ti A ver aquí Son libres muchachos Bajen Eso es De nada muchacho Sé feliz Y va a morir Sí, ya lo sé Todo el que esté fuera De la prisión Es un objetivo Es el único lugar seguro Ok Sean felices muchachos Disfruten su nueva libertad Aquí hay un fulano ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estarían haciendo aquí Estos dos locos? ¡Ah! Es una fosa Aquí avientan sus cadáveres Los infelices Y son de ellos Estaban aventándolos Ah, ok Cuando yo los mato Los avientan aquí Es lo que me estás diciendo ¡No! 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 ¡Oh! Y la recuperé ¡Ja, ja! Por poco y la tiro Por poco y la tiraba Pero no Al final la recuperé ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que soy! ¡Viene, viene, viene! ¡Murió! ¡Perfecto! Justo como tenía que ocurrir, señor ¡Ayudios! ¡Ja, ja! ¿La destruí? La destruí, ¿no? Perfecto ¿Quién me está viendo? Hay un fulano allá Y le di en la entrepierna Lo peor de todo Es que todavía no llego A mi misión Y ya me estoy gastando Todas las balas Me estoy gastando Todas las balas Del rifle No debería Me debes una Y gordísima, mono A ver si recupero Algo de balas ¿Munición? No, nada Chihuahuas Mono Dame munición Vamos Gente drogada, ¿eh? Al tiro que veo Gente drogada ahí Y es una diaconisa Peló la diaconisa Peló Este también Se trabó por un instante Pero aún así Me lo arrebenté Y escucho voces Ya te salvé, mona ¡No! Dame mi arma Está salvada Está salvada Chica Está salvada Tú tranquila Alguien viene Alguien viene ¡Es un loco! Ok ¿Eres virgen, mona? ¿Crees que te voy a querer Que eres virgen? No, ya se la tra... Se la traga Se la tragó Un carcayú Bueno A la chica virgen Se la tragó Un carcayú No sé qué pensar al respecto A ver Ahora sí ya llegamos A la misión Ya estamos aquí Mata al juez oso Si lo quiero matar rápido Voy a sacar las balas Perforantes Con una de estas Perforantes Y con una de estas Incendiarias Eso más Me lo voy a agarrar Escopetazos ¿Por qué no? Escopetazos Incendiarios Chequen esto Chequen esto Es la primera vez Que voy a utilizar Estas municiones incendiarias ¿Dónde las conseguí? En el mercado negro Justamente En el mercado negro Estamos en la zona De búsqueda Y aquí hay una cueva ¿Eso qué te dice? Obviamente que el oso Está aquí adentro A mí Me dice que el oso Está aquí adentro Oh, 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 oh Está bien drogado Todo aquí Ahí está el oso Míralo El oso feliz No es cierto ¿Dónde está? Se teletransporta Méndigo oso ¿Me va a matar? Ahí está Míralo Ahora sí Este es el de adeveras Este es el de adeveras Este es el de adeveras Necesito sacar balas Necesito sacar balas Saca el rifle Saca el rifle Vas ¿Se murió? No No, es un carcayú De caca Es un carcayú De caca Eso no me sirve de nada Escucho al oso Escucho al oso Que ahí viene Ahí está Míralo Pero es que se teletransporta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? No comprendo No comprendo Mi mente es débil Y no alcanza a entender ¿Qué onda? Igual y lo tengo que sacar De su cueva Para que Para poderlo matar ¿No? A ver, vamos a matarlo Con Primero voy a reventar Ese tanquecito Que está en la entrada Ya me cayó mal Así Voy a robarme esto Que tenga la mochila Voy a sacar otra vez Este rifle Con balas perforantes Y la escopeta Con Ahí está Míralo ¿Y es el de adeveras? Es el de adeveras Es el de adeveras Pelas Pelas Quémate Quémate mono Se metió Se mete No, no te metas No te metas No te metas ¿Cuántos? Bueno, pero este es el de adeveras Este es el de adeveras Este es el que tengo que matar No te caigas ahí Si me caigo ahí Viabalí Muerte, 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 cosa Muerte, cosa Ya está a punto de pelar Se murió Bueno Uf Estuvo cerca Lo único que lamento es que Seguramente tenía algo bueno Algo bueno que ya no voy a recuperar ¿Cómo qué? Se preguntarán ustedes Su piel Saquear Ahí está Piel de oso drogado ¿No? Acabo de obtener piel De oso drogado Ahora solamente tengo que salir rápido de aquí No 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 Dame mi Cosas Bien, larguémonos Estoy escuchando música extraña Y eso es malo Objetivo localizado ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Me lo dicen a mí? No me digas que es la avioneta ¿Viene por mí? A ver si le doy Una bala Es todo lo que voy a desperdiciar Está sonatando torpedos No, no, no Mejor no me meto con ese Porque va a empezar a soltar torpedos A distra y siniestra Señores Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente Dejando su like Para que continúe la serie de Far Cry 5 Que está buenísima Yo me despido Por el día de hoy Un pavo asesino Míralo Otro pavo asesino Muerte, infeliz Te me mueres, eh Te me mueres La última vez te perdoné la vida, infeliz Y me pagaste De una mala forma Ya se quemó Sí, ya se quemó Le quitamos sus plum No Creo que ya se achicharró Y ya no le puedo hacer nada Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir No, no, no Corre, 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 corre Que te matas Te matas, mono Te me matas Sí, definitivamente no tengo nada que hacer ahí Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao ¿Eso es un carcayú? ¿Acaso veo bien eso que está ahí? Es un Cacayú No, eso es un ciervo Que no es un ciervo en sí De hecho sí era un ciervo Que después se transformó en otro ciervo ¿Qué cosa tan rara? ¿Qué cosa tan rara?